Yo sé, ay mi madre, yo sé de la pata que tú cojeas, yo sé de la pata que tú cojeas, yo sé de la pata que tú cojeas. Segundero calienta el carro, tú me tripeas, llégale a la vuelta como un San Pedrano, chispeas, ven que baje candela. A mí el que me provoca se la pongo donde sea, dile al pana tuyo que yo tengo el truco, que cuando yo quiera vengo y me la lujo, que si él se me empanto se me pone bruto, no ando con más nada, yo freno y lo busco. Mírame cara de gonorrea, tú cojeas, hazte que date con la correa, tú cojeas, tú eres guapo para ti pelea, tú cojeas, yo soy la cabra de la cabra, soy una leyenda. Mírame cara de gonorrea, tú cojeas, hazte que date con la correa, tú cojeas, tú eres guapo para ti pelea, tú cojeas, yo soy la cabra de la cabra, soy una leyenda. Yo sé de la pata, que tú cojeas, yo sé de la pata, que tú cojeas, yo sé de la pata, que tú cojeas. Yo sé. Yo puedo hacer lo de ustedes y ustedes lo mío no, el que dijo que tú eres el mejor, dígale que no, no lo digo que soy, porque en verdad yo sí soy el motor que enciende este maldito camión. Paquero, Ali, Porfirio, Rubirosa, no pude empatarme aunque me puse la esposa, que jade habla mierda, ponte por otra cosa, dale ya me estás tirando, la freca de tu esposa. Yo sé de la pata, que tú cojeas, yo sé de la pata, que tú cojeas, yo sé de la pata, que tú cojeas. Yo sé. Para 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 mí tú te cojo, pojo, 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 pojo. ¡Dánzate otra DJ! 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 Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno Y estoy más feliz DJ ¡Gustavo! Alejandro Ya salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno Y estoy más feliz ¡Para que sufra! Todos los humos que me doy Porque tú no estás aquí Si yo hubiera sabido Que tú eras así Hace rato que yo Me había ido de aquí Ahora Me voy pa' la calle Ya nadie me espera Y a nadie le doy detalles Y ahora Me voy pa' la calle Ya nadie me espera Y a nadie le doy detalles Dale con el mambo ¡Cingüebol mis muchachos! nehme una y cierre Esas le歌 molesta Rubleta 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 Y las mujeres con la teta urleta chócala chócala 40 Y si a la... Y si a la silla se va, senta quien yo quiera. Ando en la calle, pero ruleta rusa. La copa me la como como una ensalada rusa. Yo rape de último, rape de primero. A mí hay que esperarme porque el disco no te entero. Chucky Jam tira una pata y dice guagata. Y yo cuando salgo pa' la calle guagata. Otro nivel vivo en el 2070. Me da lo mismo, pasa por el 12 en un 70. Ruleta. Ta, ta. Ta, 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 ta. Ruleta, 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 ruleta. Andame en corre y las mujeres con la teta. Ruleta, 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 ruleta. Andame en corre y las mujeres con la teta. Chócala, 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 aficiala. Junca chunca 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 shunca chunca 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 aquí a los dos estamos ruleta tenemos papeleta tenemos la jhepeta pile crema y la vereta tu mujer unas frescas me enseño las dos tetas y me dijo mi meloso yo quiero que me lo hay confe Lizjo en mi me dijo que la PC y que la junk que la vuelva loca para que tu te�omposte que andamos con mujeres que ninguna son rebotes y ustedes evitan francos siendo dando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, caramba! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, maestro, qué maldito bobo Con casa blanca se sacó un palé Y no fue de la banca Ay, David lo tranca Oye, oye, amanecí está haciendo Me puse malo, me estoy muriendo Me salió Gonzalo Ay, ya está la palo Tú quieres brillar Échate cancha, te quiere morir Vamos con una marcha A ver si te esparcha La gente está loca 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 Loquísima Usted seno, súbala también Usted no seno, súbala también Se desayunó, súbala también Usted merendo, súbala también A simple vista Resaltamos entre los demás Usted desayunó, súbala también Usted merendo, súbala también Ote, grego, grego, bajo, mundo, bajo Mundo, suena el pum, 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 pum Cada que se va todo el venido R �ick ama Dj Gustavo Armando Mrイkla All right Zay, 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 zay Zoy, soy, zay Zoy, soy, soz ... Zoy, soy, soy, zay Zoy, soy, soy ... Zoy, soy, soy Zoy, soy, soy ... Zoy, soy, soy, soy ... ¡Vamos! Se pide la pistola, con una cerveza en la mano, dije que tú controla. Soy, 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 soy. Yo la pareja la pana, soy, 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 soy. Yo la pareja la pana, soy, 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 soy. Yo la pareja la pana, una vela en la palodijita que eso corre. Soy, 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 soy. Yo la pareja la pana, soy, soy, soy. Yo la pareja la pana, una vela en la palodijita que eso corre. Yo no me caquillo, tampoco me pregunto. Me roba tu mujer y si yo soy el que le gusto. Yo no hago paquete, tampoco hago bulto. Tengo mi dinero ahí entre los frutos. Ejecuto, que se me pone bruto. Pa' que llegue a mi casa a la de calle del lato. A las mujeres de ella las pongo cogeguto. Ote, gra, ote, gra, bajo, mundo abajo, mundo suena el pum, 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 pum. Que de aquí estamos en el puto y digo, cracky, cracky, la tiñe la pistola, con una cerveza en la mano, dije que tú controla. Ote, gra, ote, gra, bajo, mundo abajo, mundo suena el pum, 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 pum. Que de aquí estamos en el puto y digo, cracky, cracky, la tiñe la pistola, con una cerveza en la mano, dije que tú controla. Soy, 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 soy. Yo la pareja la pana, soy, 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 soy. Yo la pareja a la pana, una vez en la mano dijiste que esto es por eso Yo la pareja a la pana, soy, 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 soy Yo la pareja a la pana, una vez en la mano dijiste que esto es por eso Yo la pareja a la pana, una vez en la mano dijiste que esto es por eso Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!